¿Sabías que un día como hoy, en 1947, se presentó la primera cámara fotográfica instantánea? Sí, un 21 de febrero la industria fotográfica cambiaría de manera impresionante. Polaroid presentó ante la sociedad óptica estadounidense la cámara Land Model 95, que revelaba fotografías en 60 segundos. Esta cámara fue la insignia de Polaroid hasta que más adelante la fotografía digital llegó. Pero claro, en 1947 esta era la cámara principal y sobre todo el mejor regalo posible en épocas navideñas y otras épocas de regalos. ¿Qué hubiera pasado sin este invento? Les hacemos esa pregunta y claro, agradecemos a Polaroid por este gran invento.